Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame contarle la siguiente historia. Al salir un muchacho de la escuela comprobó que su reloj se retrasaba, así que con uno de sus amigos se dirigió a la relojería para ver qué era lo que tenía su reloj. El relojero le dijo, después de haberlo examinado, que contenía un grano de arena. ¿Solo un grano de arena? repuso el muchacho. ¿Una cosa tan pequeña puede retrasar el reloj? Sí, contestó el relojero. Precisamente porque es tan pequeña, el daño es mayor, pues pocos sospechan dónde está oculto. ¿Sabe que muchas veces también en nuestra vida llegan granos de arena que detienen nuestro caminar, que detienen nuestro avanzar? Hablamos de granos de arena, es decir, de cosas pequeñas, que muchas veces las vemos como inofensivas, que aparentemente no producen daño. Y aunque podríamos enumerar muchos granos de arena, permítame en este devocional en línea con Dios, hablarles de un grano de arena que detiene nuestro avanzar. Y es la mentira. Sí, las mentiras. Esas que muchas veces consideramos que no representan ningún riesgo, a la cual le hemos dado cierto color como para justificarlas. Y son las famosas mentiras blancas. Escuche este estudio que realizó la Universidad Americana de Notre Dame y cuyos resultados fueron presentados en la Convención Nacional de la Asociación Americana de Psicología. Escuche lo que dijeron. Las personas que evitan las mentiras tienen mejor salud. En este estudio, se reclutaron 110 adultos que se encontraban en edades entre los 18 y los 71 años. Se le dijo a la mitad de ellos a 55 que no mintieran por 10 semanas. Esto incluía mentiras grandes y chicas y hasta cualquier falso testimonio. Lo que sí podían hacer era mantener secretos y esquivar algunas preguntas que no quisieran responder. Al otro grupo, los otros 55, lo único que se les pidió era que reportaran el número de mentiras que habían dicho en la semana. Al terminar las 10 semanas, los investigadores descubrieron que el grupo que redujo las mentiras o que dejaron de mentir, mejoraron muchísimo en su salud. Y no solo eso, reportaron menos sentimientos de tristeza y de estrés. Y repito, menos quejas físicas. Hasta sus relaciones con los demás mejoraron considerablemente, contrario al otro grupo que se dedicó a mentir. En una entrevista, uno de los directores de psiquiatría dijo lo siguiente, creo que mentir produce mucho estrés en las personas, lo que contribuye a generar ansiedad y depresión. Mentir menos no solo es bueno para las relaciones, sino también para uno mismo, porque sabemos que las mentiras son devastadoras en nuestras relaciones y en nuestro ser interior produce muchísima atención. Un interesante estudio para tenerlo en la cuenta. ¿Sabe que el rey David, el de la Biblia, nos habla algo que él vivió al respecto? En el Salmo capítulo 32, él escribe que es dichoso, que es feliz, que es bienaventurado el hombre en quien no hay engaño, aquel a quien Dios no culpa de mentir. Y David escribía eso por experiencia propia, porque él durante mucho tiempo mantuvo guardada una mentira, un engaño, un pecado. Y no lo ocultó por horas y días, no, lo ocultó por meses. David vivió un tiempo de muchísimas mentiras. Y fue el tiempo cuando él cayó con la mujer de Urias. Y ese vivir en mentiras le trajo consecuencias. Escucha lo que dice el capítulo 32. Dice que mientras él vivió así, se envejecieron sus huesos. Sus fuerzas se acabaron de tanto gemir, de tanto llorar. Dice que sufría de día y de noche. Esos meses donde David ocultó tantas mentiras se habían convertido como en el grano de arena de la historia. ¿Y sabe hasta cuándo se sintió así? Dice el verso número 5. Hasta que le confesó a Dios su pecado y no ocultó más su maldad. Hasta que recibió el perdón de parte de Dios. Imagínate todas las consecuencias que pagó David por sostener unas mentiras. Por eso él inicia este capítulo 32 diciendo, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre, en cuyo espíritu no hay engaño. Mi amiga y mi amigo, las mentiras estresan, roban la paz, producen ansiedad. La mentira no es buena porque daña nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y es devastadora con nuestro ser interior, con nuestro cuerpo físico. Quitemos de nuestra vida ese grano de arena que detiene nuestro caminar. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo de oración. Gracias por cada persona que se une con nosotros, por cada familia, por cada emisora, por cada oyente. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Que las mentiras dañan nuestras relaciones. Que las mentiras se convierten en un estorbo para nuestro crecimiento en todas las áreas de la vida. Señor, hoy nos acercamos ante ti así como lo hizo David para decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando hemos salido de situaciones con mentiras. Perdónanos, Señor, cuando te mentimos, cuando le mentimos a nuestra familia. Perdónanos, Dios. No queremos vivir más así porque la mentira nos estresa, nos llena de ansiedad, nos roba la paz. Perdónanos, Dios. Hoy queremos acercarnos delante de ti para decirte, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser mejores. Mejores hijos, mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores con nuestros amigos, mejores hijos tuyos. Ayúdanos a ser confiables. Hoy, Jesús, nos acercamos ante ti para reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.